Bueno, pues ya estamos aquí y hoy Kenia Velázquez tiene invitados con toda la barba. Así es. Pues le damos la bienvenida a Rodolfo Horner García, que es el presidente del Consejo del Instituto Cultural de León, como decíamos, el ganador de la rifa del tigre. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias, Kenia. Rodolfo, bueno, yo empezaría preguntando, este, ¿cómo encuentras, bueno, desde que vemos la presidencia, pues muy desprestigiada, ¿no?, del Instituto. ¿Tú cómo encuentras, bueno, ya asumiendo este cargo? Mira, yo primero haría la diferencia entre lo que es el Consejo Directivo de Consejeros y la posible mala imagen que tuviera el consejero presidente en su momento, ¿sí? Esto es, el Consejo Directivo ha sesionado, es uno de los consejos ciudadanos que más sesiona, a ti te consta. Y además que más son fiscalizados. También, también que somos atendidos, inclusive por medios electrónicos como ustedes y tal, lo cual se agradece, se agradece en una ciudad que creo que está en un despertar cultural muy interesante en los últimos cinco o diez años, quizá, no sólo por el hecho del fórum. Yo creo que el ICL, desde que era Cocul, merece todo el crédito en la formación de públicos, en buscar un León con un perfil cultural que ofrezca cultura, como es el estado de Guanajuato y sus ciudades coloniales u otra cosa, ¿sí? Se está convertido en una ciudad interesante a nivel turístico con las convenciones que se tienen y esto data de más de 15 años, más de 20 años, ¿sí? El fórum viene a ser como de alguna manera la cereza del pastel, ¿sí? Ya es parte de toda una sinergia social que lo generó y además qué bueno que exista, ¿no? Qué bueno que está. El ICL debe de fortalecer su identidad, creo yo, con el centro histórico como parte íntegra, pues, de su quehacer cultural y artístico y lo que ahora busca también la descentralización de servicios culturales y artísticos, la promoción de creadores, la educación artística en sus escuelas. Yo creo que viene una época que es un reto bien interesante, que ojalá y se dé, que tiene mucho que ver con las escuelas. Esto es la escuela de artes plásticas, la escuela de música, la escuela de teatro, ¿sí? Cómo formalizar. Mi antecedente como presidente sí dotó de una infraestructura interesante al instituto. Formal, edificios, ladrillos, fierros, pero que sin eso no se hace cultura. Entonces, de alguna manera el reto para este consejo, y para el que viene, porque esto ya le queda poco tiempo, va a ser el brindar mejores servicios, servicios de calidad, que es lo que necesitamos, ¿sí? De alguna manera tener maestros bien capacitados. Las prioridades del director actual que nos la presentó en consejo junio del año pasado hablaban mucho de esto, hablaban mucho de la homologación de salarios que ya se logró, hablaban mucho de la capacitación docente, del mejoramiento de la oferta académica, y creo que por ahí va su línea principal, que él inclusive la denomina de justicia y equidad. Así lo denomina él. Y, bueno, la función del consejo directivo es acompañarlo, es promoverlo, ¿sí? Es consejo directivo, pues, ¿sí? Pero no deja de ser un consejo consultor, un consejo ciudadano. Ahí me dicen, ahora que trabajas en el ICL, oye, yo no trabajo en el ICL, trabajo en un consejo ciudadano que me toca ser consejero presidente, pues es el que dirige la sesión, nada más. Porque sabes que... A ver, pero es el problema con tu antecesor, que hacía más que dirigir las sesiones, un poco, ¿no? Sí, un poco. Sí, lo que se le pueda aprobar, sí. Oye, pero, por ejemplo, en eso hay a mí mucha gente que me dice, ¿por qué el consejo permitió que se metieran en donde no debía? Mira, no es... Nosotros no atendimos esa parte, principalmente porque no era parte de nuestras funciones. Claro. Nosotros, el consejo directivo ciudadano va hacia la institución, no hacia la persona. Claro. Sí, qué decisiones se tomaron en base a las decisiones personales de él eran ajenas al consejo y eran ajenas al trabajo del instituto. Es que lo voy a... Yo creo que el trabajo del instituto realmente hay que respetar la figura del director, ¿sí? Y pues sí, hubo muchos directores. Este presidente, como me dirás, seguramente. A mí me tocaron dos muy diferentes entre sí, pero que de alguna manera el consejo directivo, además de acompañar y de consultar, ¿sí? También tiene que frenar, también tiene que dirigir a esa persona en concreto. O sea, el consejo directivo está en contacto directo con el director, ¿sí? Y de alguna forma creo que esa relación fue bien avenida en el caso de los dos directores. Te puedo decir que con Luis ya hemos estado mucho menos tiempo. Sí, muchos aceptamos participar como consejeros ciudadanos por la autoridad moral que tenía el director en ese momento. Sebastián Serra. Sebastián Serra. Sí, y decidimos quedarnos por el compromiso, ¿sí? De haber dicho sí y nos quedamos toda la administración. No todos. Sí. No todos. Yo creo que las cosas son un poco de fuera, ¿no? No como Kenia que está ahí presente en todos los debates cada vez que hay sesión de consejo. Pero tú mencionaste algo muy importante. Leones tiene un proceso. Tenemos hoy un despertar cultural. El Fórum viene y hay una gran inversión del gobierno federal y gobierno del Estado precisamente porque hay donde caiga, donde sea bien avenido. Porque León empieza a generarse una masa crítica cultural, ¿no? Y donde no vemos que eso pase es en el Instituto Cultural de León por muchas cosas, Rodolfo. Escasos presupuestos, diversidad de criterios, este papel ambiguo de este consejo directivo que por una parte pareciera una representación social de muchos gentes con actividad cultural en la ciudad que podrían generar sinergias interesantes, ¿no? Pero luego jaloneados por discordias burocráticas. ¿No ha llegado el momento también de una madurez, de una mayoría de edad? Que yo entiendo que no corresponde a ustedes que son invitados sino al jefe del municipio, al ayuntamiento, no solo al alcalde. Es decir, vamos a tomar en serio la promoción cultural en la ciudad. ¿Cómo sientes este mini diagnóstico? Sí, yo te digo, en la mayoría de las administraciones municipales, tú ves el plan de gobierno y cultura, si no está en la página 32, está en la 35 y en la última. En un párrafo. En la última, siempre. Reconocen, y esto nos es muy favorable, los candidatos actuales, reconocen lo ridículo del presupuesto. Una cosa es que sea una paramunicipal, con cierta autonomía, con cierto autogobierno, y otra cosa es que el subsidio sea realmente miserable. Sí, prácticamente que se rasque con sus propias uñas. Hasta el día de hoy, 30 millones anuales, que es lo que da el municipio, es más que insuficiente. No podemos hablar de programas de mayor envergadura, ni siquiera para resolver el presente, cuando deberíamos estar resolviendo el futuro. Sí, sí creo que de alguna manera el instituto no logra la presencia ni el contagio social que debiera tener, y que en alguna época tú, inclusive como COCUL y ya como ICL, yo te decía hace un momento, la formación de público se le debe al ICL en León. Que bueno, la gente la relaciona con la Casa de la Cultura. Con la Casa de la Cultura, lo que son los cursos artísticos y demás, pero yo te digo el FIAT, por ejemplo, que era un programa que tuvo mucho relumbrón en algunas ediciones, no en todas, pero sí en algunas, y que se lograba a un buen nivel y buena convocatoria. Y se llenaba el teatro, y decíamos, los que somos usuarios del teatro de los dos desde hace muchos años, que era un teatro sin duende, sin duende, sin una programación planeada, sin una programación atrayente. Creo que ese es un reto de los que tenemos, teniendo dos recintos teatrales en el instituto. No todo es descentralización, sino en el centro, el centro histórico de Guanajuato, invita, convoca a cualquier persona que circula, te encuentras una serie de provocaciones y una serie de cosas que hacer en el centro, sin moverte de ahí. San Miguel de Allende igual, tú llegas al centro de León y no encuentras eso, no lo encuentras. Hay recintos, hay lugares a visitar. Ya se le metió mucho dinero a las piedras, a las calles, a los volados, ahora están hasta las vialidades. Y de repente surgen pasillos interesantes, culturales, como es el expiatorio. ¿Quién iba a decir que en la casa religiosa, una de las casas religiosas más importantes de la ciudad, se iba a gestar todo un movimiento cultural de jóvenes bien atrincherados? Y que inclusive los alcaldes tienen que decir, vamos a permitir, no solo vamos a permitir, vamos a promover que se haga mejor y que no se conviertan en lugares de vicio o se conviertan en lugares que afecten a los vecinos, que yo creo que están en todos sus derechos. Este equilibrado. Este equilibrado. ¿No sería un buen papel en estos meses que va a estar todo el frente, por lo menos que cobraran conciencia a quienes pueden ser nuestras próximas autoridades de esta obligación? Sí, yo creo que hay que hacer el acercamiento, la negociación ahorita, esto es sí, sí se tiene que hacer. Creo que estamos viviendo un momento interesante en términos de que, pues es de donde les hace agua el barco, ¿sí? Las últimas inauguraciones de la alcaldesa, la última semana estaban muy orgullosos de ellas. Dicen, ¿por qué al final? Como en el programa de gobierno escrito, ¿por qué al final? Tiene mucho significado más de lo que alcanzamos a ver, el que sean al final, en la última semana, ¿sí? Entonces se inauguraron los espacios culturales. Se agradecen, todo se agradece. En la cultura se debe de agradecer, ¿sí? Pero no es suficiente. O sea, nos han tratado tan mal en el aspecto cultural que lo que sea es bueno, ¿sí? Sí y no. Yo te digo, mi juventud, la única manera de ser sano como consumidor cultural era irte de León. En fines de semana, irte a estudiar fuera como fuera, era irte de León. No ibas a tener un desarrollo sano culturalmente como consumidor de cultura en la ciudad de León, aunque habrá quien me diga que no, estoy equivocado, ¿sí? Cultura general, arte, libros, cine, música, literatura, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo tenías que hacer así. A mí me toca, como bien saben, ser director de carrera en la Ibero en los años noventas, y yo me encontraba unos jóvenes muy distintos, muy arraigados a nuevas prácticas culturales en la ciudad de León. Desde los espacios de esparcimiento ya eran diferentes, ¿sí? Y era gente que optaba por quedarse en León. Jóvenes. Cuando los jóvenes de 20 años atrás o de 30 años atrás, optábamos por irnos, optaban por irnos, y yo finalmente no me fui, sí estuvo en mis posibilidades. Entonces, de alguna manera la ciudad se fue transformando, ¿sí? Se convirtió en polo de desarrollo atrayente, sobre todo en lo comercial, en lo económico, supongo, pero eso trae consigo un acompañamiento cultural y turístico, ¿sí? Esto es, los números económicos en cuanto a ocupación hotelera, en cuanto a cantidad de eventos en el centro de convención, ha crecido impresionante la ciudad. Es la ciudad del centro del país. Yo veo que tienes un bono, ¿no? Fuiste como bien recibido por la comunidad. Dinos qué sello le quieres dar, pues, a esta presidencia tuya, de los pocos meses que sean o muchos, este, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay dos etapas, ¿no? La primera fase es cerrar esta administración. La segunda no sé si vaya a estar, ni siquiera se me van a proponer. Pero en esta sí es como hacer un diagnóstico, como consejeros, dentro del consejo, de cómo se hicieron las cosas, ¿sí? Cómo se hicieron las cosas, y dos, que haya continuidad de los programas estratégicos. Creo que esos los heredamos y los heredamos bien. Hay programas que están muy bien. ¿Sí? La de la pasión, el festival de la muerte, la FENAL. La FENAL es un éxito. Es admirable todo lo que logran con ese presupuesto y con tanta discordia interna, ¿no? Sí. Es más, potenciados, potenciados con más recursos y mejor alineados. Yo creo que me tocó estar en un consejo directivo y vivir las sesiones, pues de repente lo que te relata no corresponde a lo que tú viviste. Por diferentes intereses, ciudadanos inclusive, externos, ¿sí? A lo mejor no es tanta la discordia, no es tanta la burocracia, no es tanta la falta de una buena administración. No hay mucho que administrar. Claro. Del trabajo. Es cuando se nota en las expresiones ministras. Y han hecho mucho con muy poco. Yo sí les decía alguna vez en las FENALs que a mí me había tocado ver el director del instituto pegando clavos y pintando mamparitas y haciendo displays para la FENAL con todo su equipo. ¿Sí? No es la que quisiéramos, ¿sí? Pero ha avanzado. Pero ha avanzado muchísimo, muchísimo. Sí. Los apoyos que se han logrado como ciudad pujante en cultura en Conaculta. Conaculta nos tiene bien ubicados, ¿sí? El Consejo Nacional. Y no es por relaciones fraternas o relaciones políticas, ¿no? Es porque reconocen que hay un municipio, una ciudad… ¿Cuánto le está Conaculta para la FENAL? Para la FENAL, desconozco, sé que este año se cancelaron dos aportaciones, no tenía Conaculta para poner los talleres, ¿sí? Pero tiene un presupuesto más o menos de 3 millones que no es dentro de los 30, sino que de ellos se lo proveen, ¿no? Sí. Oye, pues te vamos para invitarlo. Casi todos los eventos tienen subsidio. Esto es el Cervantino, no sale de los 30, ¿sí? Sale una parte de los 30 y la mayor parte un subsidio especial. O sea, entonces es este municipio que hay que irle pidiendo las cosas poco a poco y por evento y siempre por bomberazo. Cuando debiera de tener un programa de desarrollo que ya lo tiene el 2040, con políticas muy claras de desarrollo cultural municipal y en donde exige a los nuevos espacios, nuevos presupuestos para poder ser útiles esos espacios. Esperamos tenerte aquí muy seguido. Si quieres, en unos 15 días platicamos de la FENAL, ¿te parece? Muchas gracias, sí. Sí, pues la tenemos la próxima semana. Es mi primer evento. Muy bien. Entonces, en medio de la FENAL, ameritaría una charla, ¿no? Sí. Sí, lo buscamos. Claro que sí. Por lo pronto se rompió la sequía de que el presidente del ICL, del Consejo, no viniera a Zona Franca. Pues sí. Y lo invitamos mucho, pero qué bueno que... No, con todo gusto. Yo creo que hay que dar la cara a la sociedad y que los medios electrónicos hoy en día tienen una importancia fundamental en conocer las verdades de la historia del presente. Bueno, y ahí estamos siguiendo a los candidatos al alcalde para que nos digan cuál es su visión cultural. Una tarea que se propuso Kenia y que va por ahí a la mitad, pero ya hay algo de material. Me parece muy bien. Y bueno, cuente con mi participación cuantas veces sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Yo voy a continuar. Empezamos con entrevistas sobre temas electorales. Gracias.